Dije que te fueras. No me iré a ninguna parte, yo sé lo que te hace sonreír. ¿Qué es lo que me hace sonreír? Esto que tengo aquí... Eso es. Sabes que eres mi pequeño héroe. Siempre lo he sido mi ruquilla. Así es, me acuerdo una vez. Pasan los años, pero la tristeza de mi abuelo nunca disminuye, ¿verdad? El dolor de perder a un hijo se queda para siempre contigo hasta la muerte, como dijo mi abuela. Sí, debe ser un espanto. Es un dolor terrible. Entonces, Gumus, no nos has contado nada. ¿Cómo va todo? Bastante bien. ¿Por qué no dices que es maravilloso? No es para tanto. Dime, ¿estás contenta con tu socio? Sí, sí lo estoy. Hemos funcionado bastante. No puedes llorar todo el día. Déjame en paz solo por hoy.